Y a esta hora, yo sé que ustedes están pensando, bueno, pero la receta del día se me está haciendo tarde para hacer el almuercito mientras estamos en comerciales. Pues precisamente aquí la tenemos. Apunten muy juiciosos todos los ingredientes porque esta les va a encantar. Tostada mexicana. Necesitan tortilla de maíz orgánico. Si no lo encuentran orgánico, pues la que tengan a disposición tomate chonto, pimentón. También es importante la cebolla. Necesitan cilantro, carne de vacío. Yo creo que sería carne al vacío. Una salsita también para adicionar porque obviamente la tostada mexicana necesita de todos esos ingredientes. Salsa de aguacate que la pueden hacer perfectamente en su casa y ají. Ahí le repetimos los ingredientes. Tortilla de maíz orgánico, tomate chonto, pimentón, cebolla, cilantro, carne de vacío o carne de vaca o carne al vacío. Salsa de aguacate y ají al gusto y sal al gusto. ¿Quieren saber cómo se prepara esta deliciosa tostada mexicana que puede ser un acompañamiento del prato principal? Pues aquí lo tenemos. Cita con el chef. Buenos días. Mi nombre es Luz Beatriz Vélez. Estamos en el restaurante Abasto en Quintacamacho, en el Parque Jordano Bruno. Y hoy les voy a preparar una tostada con carne, con un poquito de carne y vegetales. Es filo mexicano, pero yo le hago un toquecito colombiano. Ya les cuento cuál es. Los ingredientes que vamos a utilizar son, esto es una tortilla de maíz orgánico. Vamos a utilizar cebolla blanca, tomate chonto, pimentón, cilantro, carne de vacío. Y un poquito de, después le pongo un poquito de salsa de aguacate, que es aguacate machacado, con cilantro y un poquito de limón. Un toquecito de este ají maravilloso que es ají guayá del Amazonas, del río Pirá Paraná. Entonces voy a freírla en las tortillas. Vamos a cortar en tajadas delgaditas, en unas plumitas, la cebolla, el pimentón, limpiecito. Y vamos a cortar también el tomate, igualmente en unas cintas, así en unos palitos. Y cortamos igualmente la carne. Así en, las plumitas delgaditas. Y corto un poco de cilantro grueso para que se note. No hay que repasar el cilantro para que esté fresco. Vamos a utilizar un poco de aceite, que se caliente bien. Le voy a poner un poco de sal marina. Esta sal marina es de la guajira. Es una sal sin procesar, una sal natural. Y ya voy a montar la tostada. Aquí le voy a poner un toquecito que les dije, así bien colombiano. Bien exclusivo de nuestra selva amazónica. Le pongo la salsita de aguacate. Le pongo encima nuestra mezclita de vegetales y carne. Y lo acompañamos, puede ser con esta salsita, que es una salsa ranchera, hecha de tomates asados, que se queme un poquito la piel. Se ponen en una licuadora con cilantro y sal. Aquí tenemos entonces las tostadas de carne con vegetales, con una salsa de aguacate y acompañadas de salsita ranchera. Como una entrada o un plato ligero en la tarde, en la noche. Les recuerdo, estamos en el restaurante Abasto de Quintacamacho. Cuando quieran venir a probar nuestras delicias, utilizamos ingredientes orgánicos y locales. Bienvenidos. Gracias. 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 Gracias.